En realidad que yo no puedo decir qué fue lo que pasó, porque con la Intendencia hasta un punto determinado veníamos trabajando en conjunto, como han trabajado otras Intendencias que son... sin fijarse en los colores políticos, quiero decir, la Intendencia de Maldonado, por ejemplo, hizo una gran inversión conjuntamente con el Ministerio Interior para Maldonado y la zona del Este, que es aplaudible. Bueno, acá llegó un momento que la Intendencia, no sé si por Intendente, Orden de Intendente o cómo fue, porque en realidad nunca supimos por qué, va a poner cámaras propias en un momento. Yo pienso que esas cámaras lo que va a hacer, vamos a tener que trabajar en conjunto, como todas las cosas de la ciudad. Tal vez las cámaras de ellos estén apuntando específicamente a otros intereses que es el interés del tránsito, como ha puesto cámaras la Intendencia de Montevideo específicamente para el tránsito. Pero yo no te puedo dar una respuesta totalmente acertada sobre esto, porque en realidad no lo sé. ¿No hay hoy diálogo sobre el tema? No, no, hoy no hay diálogo sobre lo... nosotros no sabemos las cámaras, sé que se llamó a una licitación, pero no sabemos en qué punto va a instalarlo, lo que sí yo sé que ellos tenían mucho interés en la parte del tránsito.